En las horas de la tarde seguiremos defendiendo al país en el marco de nuestra lucha inclemente contra la criminalidad y con el narcotráfico. Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación por primera vez en 30 años de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Esa política solamente establece una idea de que se explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hasta el último minuto de mi ejercicio como fiscal, seguiremos cumpliendo y ejerciendo las competencias en diferentes campos.